Declaraciones de hace instantes del ex integrante de la Corte Suprema de Justicia nos referimos al doctor Eugenio Zaffaroni fue consultado sobre el proceso electoral de cara al próximo 25 de octubre también se le consultó sobre la elección en la provincia de Tucumán Esto decía Hasta ahora a lo largo de décadas nos ha funcionado bien como la tenemos Lo que se está discutiendo ahora es un sistema electrónico creo que se puede discutir siempre el sistema electoral porque no hay sistema electoral que sea absolutamente ingenuo todo sistema electoral tiene problemas no hay un sistema electoral que diga este es el ideal se puede hacer un sistema electoral por distrito se puede hacer por proporción, se puede hacer por lista única todos tienen ventaja y algún inconveniente pero eso hay que discutirlo tranquilamente y en una mesa no, no se puede hacer que porque perdí entonces estoy pidiendo que cambien el sistema electoral en 20 minutos eso es absurdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!